Gracias. 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 y en Así que eso se incluye todos los partidos en este examen. Si tiene un partido de la parte de la parte, entonces la parte de 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 la parte. Así que, sobre esto, vamos a estudiar un tema de Stories de Municipios y Advistades, y también en este partido de la parte 1. Y también vamos a estudiar dos lecturas. Y así, para continuar con el material de recorrer y sorting, se requiere tres lecturas para la parte de 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 la parte del departamento. El Prado es un segundo. Nosotros estamos haciendo este año por 8 días. Desde el día, nos vemos que en dos, tres, tres, cinco, y si a ver, debemos ver un tema de la colección. Y si hay un tema de la colección, te voy a tener dos lectures. Entonces, se hay un tema de la colección, tenemos que hacer seis o siete lectures. Entonces, vamos a tener que tener la colección. Así que, lo que sea, nos vamos a dar para completar la colección. Entonces, vamos a empezar y después de que vamos a hablar sobre el storage of solid waste. Entonces, vamos a hablar sobre el storage of solid waste. Entonces, el storage of solid waste es lo que tienes que hacer sobre el storage, Entonces, ¿de que hacer el storage? Entonces, el storage de la storage es el ad source. Entonces, donde hay waste genera, tienes que hacer un vacilio de la storage. ¿Y qué es la responsabilidad? Es la responsabilidad de la urban local bodies y municipal corporaciones. La responsabilidad de la local local bodies es que hay un vacilio de la waste. Por ejemplo, las lubias, dedans, por ejemplo, las bienes, las bienes, las bienes, las bienes, las bitinas y las bienes. ¿Qué es la comunidad? Entonces, creo que hay un granato. Hay un granato de las bienes. Hay un granato de las bienes. Entonces, ¿en este caso? Deberíamos dar esa comunidad de blah, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, decidí que como una señora, ¿qué necesitas dos? ¿Qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? lo que voy a explicar con las tiendas a decir que mi las medidas de la investigación en India. Measures to improve it. Steps to be taken to urban local bodies for storage of MSW will be started part 1 and part 2 will be started tomorrow So we see this facility quellamos dentro de la ofis o de nuestra casa o de tu dumping grounds o de tu domes o de tu sociedad o de tu acomoda la ca'Sten has falls en la de tu o en el que ha nos proportiona la 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 la. yhe IC son a dar la 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 suen Redang 3 el no no de tu lo el el que le de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. You will add all of that. Colore a black bag and all that is got in it. If you have a white bag you will add on it, then when the white bag is in it, lets add paper and that it can be recycled and we add paper. So it can be recycled and put it in it. The color of each bag is the color. Antes i mentioned earlier this was not color specification. In 2016, when a CPS EEU came in the manual, it got color specification, okay? So that green bag will be for that and white bag will be for thatoi. Now, now what is it, what is it? Ya no se puede saber si la gente queda en la parte de nuestra mejora del lugar. Lo que platicamos a ver si la gente queda en el lugar. Así que por qué lo que nosuldies un lugar está en la parte de los ciudadanos. Quien hay un lugar de guía de la guía de la guía? ¿Daleña la guardia con el caramos? Si hay una guardia. desde el valor para qué se hacer, para qué se hacer, si es una familia, uno está está aquí. Y cómo se hacer para qué se hacer para qué se hacer para qué se hacer para qué se hacer. Y si hay que hacer para que se haya restaurado, cómo se hacer para qué se hacer para qué se hacer. todo lo que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Concepción de la historia de la historia de la historia. Entonces, vamos a aprender. Vamos a estudiar sobre esto. Para ver esto, he escrito tres puntos. Por lo que está escrito, he explicado que he preparado algo para ti. En cuanto a video, un poco de foto, un poco de imagen. Veamos a ver en ese imagen. Y, de verlo en ese imagen, lo que vas a ver en el momento. No, no, no. Podemos leer y lejos. O que tenemos que leer. En el en el base de la historia. No se haja en la historia de la historia de la historia. En los tiempos de la historia. Pero ahora mismo, lo que hace que la historia de la historia de la historia. Por ejemplo, y eso es un problema, si no tienes chocolate, tienes un derri milt, un derri milt de rapper si te mua el rapper por 10 veces, eso es verdad y las personas pueden enseñar derri milt de rappers en el street entonces lo dicho mucho, si tienes una palla, una palla de chile, una palla de chile, una palla de chile en el street hay mucho mascaras, puede ser doméstico, puede ser industrial o sea, puede ser algún tipo de waste street waste, hay street cleaning waste, eso también puede suceder nos dicen que los ciudadanos hacemos esto y nos esperamos que esos estrellos de los municipales que llegan y los que llegan y que los que llegan ahora los locales ya lo que los arregmentos también no les pones dispuestos pero nosotros no habita las habilidades de lo que estamos haciendo y entonces nos perdiendo y por eso el desarrollo de la India no se puede hacer. Entonces cuando vamos a ir en la slums en la calle, en la calle, en la calle, y es la calle. Desde esa calle, hay másTs lluvias. Esa es la calle de estar en la calle. Por tanto, hay mucha gente latida. Ahora, esta es nuestra habitación y Marta de compresión al final destäles. Entonces, esto es la mayoría de las cosas que te han hecho en la calle, Entonces, comparar con el relvés, comparar con los indian relvés y comparar con el relvés, france relvés, france relvés, france relvés, china relvés, u.s relvés. Entonces, you will find a trend-off. Entonces, la diferencia entre los relvés y nuestra relvés, ¿qué es la diferencia entre los relvés y los relvés? Esto es la diferencia entre los relvés y las relvés y las relvés y las relvés. Por ejemplo, en los relvés y los relvés van a tener dos relvés. Por ejemplo, en los relvés van a tener un relvés y la relvés van a tener dos relvés. Así que, así es como hacer esto. no sé si. Si hay cosas que hicimos en serio, si no caían en serio, no de eso y no. La vida de enero de wet vestes y el addresso de trivestres, y hay una manera de pensar que nosotros sí. Como les hay algunos dices que las años de la comida y te quedan las cosas porque empiezas a tenerla. Por ejemplo, hacerlas de compras. Y ya tienes que como la comida que les guste, que te quedas las cosas nuevas, ya tienes que la comida de wet vest. ¿Qué es el proceso de investigación? El presidente de la Nalindra Modi del gobierno de la Nalindra Gandhi fue lanzada en el aniversario de Mahatma Gandhi. Y muchos de los celebratóis invirtió a él para que se parte de la Nalindra Modi de la Nalindra Modi. En este momento a ver que hay un gran actor a quien hoy también ha sido un actor de Amerik Khan. y es como un presidente de india como el vice president de india en ese momento la gente presenta y lo que ha hecho es que una iniciativa de una pregunta que se ha hecho que ha hecho un tema de defección free que nosotros formamos en el aire y por eso que el solido de agua se muestradable es el agua que se muestradable ya que se muestradable en el agua que es el agua que también se muestradable pero no podemos en el agua ist bloques a suerte o de la rعة o de la estación y nuestro intención también es correr el 28CER y el solido de günza y los grandes Este tipo de Michele wie esta es para este tipo de f chab handles las f chab dadas es el que de una administration 선택es hacia las plantas Esta es la que os quiero que veo una plana de hecho conste de otros transSTANCE y el Ministerio de Hacienda y Urban Affairs y el Ministerio de Hacienda y Urban Affairs y el Ministerio de Hacienda y Urban Affairs y el Ministerio de Rural Development es también el Ministerio de Rural Development. Así que todos ustedes tienen que recordar esto. Entonces, este es el Scandler. Así que ellos han hecho el Scandler. Así que ustedes han hecho el Scandler en el chatbox. Ahora ustedes piensan que el Scandler es efectivo. Es decir, efectivo es efectivo. Sí, efectivo es efectivo. Pero ustedes piensan que efectivo es efectivo. Hay que dicen que hay un hábito Hay que cambia todo esto en el migrante. ¿Tú debería mantener todo esto? ¿Tú debería tener hermoso todo esto? ¿Todo esto? ¿Qué piensas? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo eso significa que urban authorities central government todos están haciendo esto pero todavía 80% de la misión muy bien pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo cuando viajamos ahora mismo algunas personas estaban en la estación ahora mismo en la estación urina entonces ahora mismo ahora mismo ahora mismo que 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 si si no hay en las casas entonces simplemente te dirán, en los villages habrá dormido en los states popping y de las urbanas y de los ciudadanos si no hay en las casas si no hay nada en las casas si no hay en las casas si comparte a la casa en las casas en las casas si piensas ¿qué 할á en las casas si no hay en las casas si no hay что hará si no hay que hacer si hará cuando no va en las casas si es una varilla ¿me daguer o no? si no hay una y la van a llegar a ver a la libertad ¿sí que hay gas libre y luego hay un incremento de incursionado en sanitario, todo esto ocurre en urbanidad. ¿Ok? Así que hay un tipo de condiciones, si no se ha puesto de waste, si no se ha puesto de waste en este tipo, así que la waste se genera en este tipo. ¿Ok? Entonces, esto es el condición de India's waste generation. Si no se ha puesto de waste, entonces, el sistema de unhegenic condition, que ocurre en la place. ¿Ok? Si no se ha puesto de waste, si no hay parte de 24 horas en el agua que se acabe a the morning y eso abajo nunca en la cafe de다 entonces después de un espacio de agua que se acabe a la parte de agua de agua no hay que extravagante de agua que se acabe a los las los puestos no hay que corregir el agua que se acabe por el agua que se acabe a la noche eso hace que no hay que quede la parte de agua entonces el truvio de agua de agua en el agua es ver el aveclado no está descubrir el agua para que sea esta razón que cuando te hagan cose de que El tipo de que no se les dañe, no se les dañe. ¿Cuáles de la primera correction sistema? Por ejemplo, donde hay la primera correction, está la otra vez que la integración del tema, ¿qué significa en la otra vez? Que la otra vez que es tal vez que no se les dañe. Si yo te digo que, si yo me digo que, si yo me digo que, si es que yo me quedé en la mañana de las 10 horas, si yo me quedé en la mañana de las 10 horas, si yo me quedé en casa de la casa, que me quedé en casa, que me quedé en casa de la casa, Si me quedé en casa, eso significa que en 24 horas, se va a crear un urban primary collection system, entonces, ¿qué es lo que me quedé en casa? Ahora, si el urban local y municipal authorities no se recoleta, si no se recoleta, entonces, en mi familia, a mi familia. Entonces, ¿qué es lo que собственно se recogen? Si siempre se recogen, ¿cos se recogen? Esto de forma de que no se recogen, en la web, es así, así que las recogenes que no se recogen. Aquí no lo que, si no tengo nada al día. Cuando tengo un mayor, se denuncia no tiene ningún problema La vez estuada a estuador de las casas y el doméstico de las casas ya les salimos señales si no se preocupa si vale que pasen de los garros no se cuesta en el éxito y luego los agarrer a quien te hará y se preguntara que que pasa y se debe saber tener cosas si es tiempo que gente los guardianes que están presentes que los agarramos para que la gente usa si tenemos que tomar agua en el 24 horas, así que donzcan estincar la un small smell. Y esto es el principal de la producción de India. la producción en el 50% como La creación se usa en el 2000 de la leche pero aquí el aceite en el 24 horas, el aceite se usa, el aceite se usa, el aceite se usa, el aceite se usa, Entonces, lo hará el olor, 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 el olor y el olor y el olor. Entonces, lo que tiene que ver en esta tienda. Las medidas para mejorar la sistema, lo que hayan, y vamos estudiar en la parte de la lectura, que los países de la postura en la parte de la lectura, vamos estudiar cómo las medidas de alimentación en los organismos. Para mantener las las puertas y las puertas y los lugares clean, Durante el día, es necesario que los productos de la producción de la producción de la producción de la producción de la producción. En la producción de 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 conseguimos la bastante concentración para encontrar el centro de gente en el árbol, y con noticias en los herones de túas y los espacios, y en solen las ruinas duras increasing las dos de plástico vaso y la otra para la reciclación. Así como un proyecto que hay un ejercicio de trabajo como el tratamiento de comuniques, como el que puedes estudar en la etapa de los comunidades, canestes de una presentación de lo que puedes hacer, lo puedes anunciar que puedes hacer más buena calidad, ¿Cámonos los dos? Por supuesto este es un vaso a la misma boca. Tu también�se, ¿Papas y glasas? Yo te hepa a la misma y tuja en una misma base. ¿De estas se muestas? Ahora, te digo que me gusta una sesión. Si decirte que la gente puede decir que la gente puede cambiar todo lo que le está en biodegril. Entonces, ¿cuál es la esa suave en la food waste? ¿Vale a una buena una base donde se puede hacer un vaso? ¿Cuál es la suave en哪? Puede tener en solo la tierra si, cuando tienes un al beck. Si tienes un buen asteriscito, lo que tienes que hacer que robarle un buen al beck. Un buen asterisco, esto es como hay. Si tienes que comer el borde de lo que hayas, whenever tienes que almacenar el borde de lo que hayas, entonces lo que tienes que hacer hacer el borde de lo que hayas de lo que hayas? Si queremos hacer un producto, a través de lo que de hecho, deberá ser de la piedra. Si quieres usar el reclaimo en una dube . Al que va a ser de flowers o los ganchos o susc입antes, pero no, no, el agua se los va a la otra. Lo que hay en el agua también desde el agua y alguna vez. Entonces, si hay una casa sorpresa, oила a una mujer y a otras hairs, si hay una casa sorpresa, 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 entonces hacer una casa sorpresa, Y el agua y las que se se encuentran en la base de la tierra de la tierra. Y que hay una inanción de los huiles, donde se obtuviera una buena tierra. Cuando te encuentras a la tierra, tienes que verla con los huevos de los huevos de los huevos. Entonces, lo que tienes que ponerlo en la tierra, entonces lo que tienes que ponerlo en el agua, aquí. Entonces, esto es nuestro tipo de la tierra. Ahora, el agua se encuentre en la tierra de la tierra de la tierra. Si te encuentras en el agua, So you can also use whether you can collect los alas o a nube. In the first paper, or plastic, collector, si alguno has paper, plastic, one of those paper and plastic, you will store it separately. Cardboard, cartons, for example you gave a cut from a cruel tooth. Did you get cut into the carton, you will store it separately, so you can store it in the bottom. In the single part, y el que se veete a parar el carbur deine ponciera scot muy bien y las son 10 años puesging el c глаза se queda y nosotros intentamos que se qu Older Container de Montería del packaging Asi que si leurs necesitas tienen even este pocas Se un coup de metal se ponemos colores consumption del cable t'o como USO Starca También se muestra el código de cadbury, casetas, disquettes, eléctronico, eléctronica, etc. También se muestra el producto de esos discos, y el desecchado, que hagan un desecchado, el desecchado, el desecchado y el desecchado. Así que si lo encuentras todo, puedes usar todo esto. okay Then waste such as battery, containers, chemicals, pesticides, discarded medicines and other toxic hazardous available, if and when should be kept separately from the above terms. Entonces, se necesitan los los servicios de la industria. Entonces, se necesitan los servicios de la industria. A la lista de la industria de la industria. Si no tienes que tenerlo en la industria, no tienes que tenerlo con los dos. No hay un mix con los otros. Entonces, el management de la localidad 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 de la localidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer? Aerosol, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con aerosol? ¿Qué puede hacer con aerosol? ¿Batteries? ¿Bleaches? ¿Car batteries? ¿Comicules? ¿Cosmetic items? ¿Insecticides? ¿Light bulbs? ¿Paints? ¿Oil? ¿Lubricantes? ¿Lubricantes los? ¿Pesticides, herbicides, photografic, chemicals? ¿Qué tal es lo que hay? ¿Necesitamos saber estos? Bueno, sé. ¿Terofum, thermometres, mercurial productos, Injection needles, discordant medicines, sanitary towels, Disposal diapers, insecticide pats. ¿Qué es lo que hay? ¿Household hazardous waste que hay que hay que se conserva en la base? ¿Hay que se conserva en la base? Por ejemplo, hay que se conserva en la base. y no hay no hay ases de esto. Lo que puedes hacerse de Urban Local Valles para todos estos desastos. Las from de offices, las from hotels, las from venerable markets, Merits, Shavis, Markets, Street vendors, marriage halls, hospitals, CN. D waste, garden waste. y ahora ya 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 la 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 ya ya la 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 y las empresas que hemos estudiado por eso se vi mostraré en separado de garbage bins de espejias tenemos no oscaritas de base en los datos apropiados de base la gente de base, la gente de base, la gente de base y las empresas de base para totalmente descaradas los valores descaras de base del garras de base deberían correspondir que ahora hay una orden de base por eso podemos ver que la gente de base del color es la gente menos Con el guardante tiene color de color verde, en el color color de color, tiene que estover con el color wears, Entonces, el guardante tiene color de color en el color esxas. Ya que la regla de color de color por el oro es un color azul, por lo que no hay color, pero los que hayan que decidir hacer el color de color, ーん e O e para que un o Entonces este es el color en este color. Obtellt que es el color en este color en esta es la esencia de color. En este color es el color en la que la esencia de las verduras, en la color en el color de los desastres. como se se ha llamado a los colores de la Madripa, el movimiento de la Madripa, el movimiento de la Madripa, la vara conciencia de 12 a 15 litros de las. Si tu tienes que tener 5 litros, pues, en 12-15 litros de capacidad de la Madripa, lo que puedes producir tu puestas de las 12-15 litros. Porque puede ser vivo y más biológico. Pero si solo el patronage usted tiene que volar a los nacionalesвар boiled con costa de 12%. Como forma de sal�izar 신ficariva, la balonación de una misma vez su cambio de原因 en un 승ino efectivo. vasectas a través del segundo the 지난 yapıyorsun en las alcaldes de la셨 rendición del mismorido en su casa. Diarro disponible desde el juncor, debajo de la ! Las almacos se basen en los latores, los depobia de las almacadas con utilización y las Doneth Lair y tu unemployed, si es en el área 93% de los botones de tomas disponibles, ニachas para raisonos de esperar a que montec searching en el alimento. ут teachingcular los ciertos mercaderarios difíciles y diferentes las las casas de las casas, así que vamos a ver como esta. Aquí ya tenemos un muy bien. Yo lo uso de un multiplex complexo. Ok. 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 Si tienes la cuja que la tierra, entonces hay 60 litros de bilans para 12 households. Hay un montón de bilans para los productosvanos que hay 24. Y hay un montón de bilans para los 4 hay moscos. Entonces, el valor de la locación, se posiciona las capacidades de la población. Y lo que es generar, el que es generar, lo que la comunidad es pokalada, y es un áltero valet que se ha hecho y el raf har lessendo control El específico depende del número de los hogares y la frecuencia de las opciones En sus nulos se costa un poco de acceso a detenido a narrow leves ¿Cómo puedes aprovecharse la comunidad de 40-100 litros de probabilidades de suerte? Como pueden ser identificados por las personas que puedan guardar las casas en el lugar. S нельзя hacer un cl'. Todos dicen que los otros que pueden dejar de la vaca en las casas en las casas, y ya saben, se los que necesitan la vaca en las casas en el lugar. Entonces situations ha sido difícil, en los momentos donde los locales se enfrentan las personas, Los locales podemos lo que nos puede servir en los locales en la local. Medio de servicio a laiva. Si lo que la ofrece de la ofrece el ambiente, si la ofrece la ofrece de la ofrece, o si lo que la ofrece de la ofrece, si lo que el ambiente de la de la de la de la de la de el público lo que tenemos al palacio A veces se thicka todo el trabajo a lo que hay que hacer, ahí lo que hay que hacer. Hay que hacer muchas buses, que hay que hacer muchas herramientas de estátas en la línea. Tenía que hacer las herramientas de que hay que hacer una herramienta de alta. si no hay pocas. como lo que tiene a esa ventana de la ventana de la ventana. La ventana de la ventana del mercado termina está en nosotros, pero tienen una ventana como la ventana en los mercados, como los clientes pueden comparar a la ventana de la ventana en la ventana. Si es como hay que robar la ventana en la ventana, ellos tienen una ventana y se han producido en los mercados. Pero en los mercados tienen las ventanas, hay otra ventana de la ventana. Belén sabrón que podemos hacer un recorrido para que la gente le hagan para que la gente que quede y si puedes actuar en este teaser. Bien, en este sitio, llegaremos de un buen buen tipo de pasión. Pero en este sitio os lo hacemos un bloqueo en este lugar. Entonces, lo hará mejor para la거나, para poder hacer que el mejor de este pein. Así que, hoy en este día, es así decirlo mucho. Bueno, vamos a estudar un poco de tiempo para nuestro desarrollo de este video. Así que el estudio del pardo se mañana. ¡Suscríbete al canal!